¿Qué diablos fue lo que pasó? Puede que algunos no lo sepan, porque son bastante jóvenes. Pero en algún punto de la historia, Marvel hacía películas animadas. Marvel en alianza con Lionsgate hicieron un montón de películas basadas en cómics, y debo decir que eran bastante entretenidas. Aunque Marvel parece que retomará la animación con proyectos como X-Men 97, entre otros, debo decir que las películas animadas de Marvel en esa época eran bastante sangrientas y adultas, pues cualquier película de estas se llevaría de calle a cualquier película actual del MCU. Uno de los grandes protagonistas de estos films era el gigante esmeralda, Hulk. Seguramente la más recordada sea la película animada de Planet Hulk, que si apoyas este video, le puedo hacer un video individual a esta película. Como digo, Hulk era un personaje muy popular en aquel tiempo, y como sabemos, muy poderoso. Por lo que lo más lógico, sería verlo pelear con otros personajes igual de fuertes. Por lo que salieron dos películas, en las que Hulk se enfrentaba, tanto con Thor como con Wolverine. Pero en este video solamente hablaremos, en la que se enfrenta con el mutante de garras de Adamantium. Así que, sin nada más que decir, comencemos con el video. La película inicia con Wolverine desorientado, sin saber que sucedió. Pero lo vemos lastimado, por lo que la pelea fue brutal. Inmediatamente llega Hulk, para prepararnos para un épico enfrentamiento, y este se corta, para que aparezca el título de la película. Retrocedemos unas cuantas horas, donde en un avión, viaja Logan, dirigiéndose a un pequeño pueblo, en el bosque. Que ha sido atacado, por una bestia, la cual conocemos como Hulk. Y que incluso, ya había intentos fallidos, de eliminarlo. Por lo que Logan, con sus sentidos aumentados, y con su olfato, lo ayuda a encontrar al monstruo. Que tiene un olor tóxico, seguramente por la radiación gamma de su cuerpo. Wolverine, al ver los daños, imagina que Hulk, atacó a los civiles, y escapó. Con la ayuda del ejército, Logan, es enviado a las montañas, para localizar al monstruo. Después de una larga búsqueda, localiza las huellas de Hulk, que se van haciendo más pequeñas. Wolverine, sigue usando su olfato, para detectarlo. Hasta que se topa, con un tipo bastante asustado. Logan lo intenta interrogar, hasta que detecta, que tiene exactamente el mismo olor que Hulk. Este le advierte, que no lo haga enojar, porque nosotros sabemos, que es lo que puede suceder. Wolverine no le hace caso, y al final Bruce Banner, termina transformándose en Hulk. Y golpeando a Wolverine, sacándolo a volar. Dejándonos, en donde nos quedamos, al inicio de la película. Por lo que tenemos, una brutal pelea, que nos recuerda por qué Hulk, es una bestia imparable. Pero que Wolverine, tiene el suficiente poder, para resistir sus golpes, del coloso. Pero vaya que recibió golpes, que lo dejaron fuera de combate. ¡Hulk! ¡Ablasta a hombrecito! ¡Hombrecito! ¡Deja a Hulk en paz! ¡Hulk! ¡Hulk! ¡Es el más fuerte taxista! Aún así, Logan, se las arregla para seguir en la pelea, y poder dañarlo con sus garras. Haciéndolo sangrar, lo que nos dice que a pesar del poder de Hulk, puede ser dañado de manera momentánea. Y aunque Wolverine, estaba a punto de aniquilar a Hulk, estos son noqueados, por unos dardos que fueron disparados, por la Weapon X. El equipo está conformado por Dientes de Sable, Lady Deathstrike, Omega Red, y el mercenario Bocasas, Deadpool. ¡Logan, amigo! ¡Soy yo, Deadpool! ¡Yo te disparé! Logan y Bruce, son llevados a sus instalaciones, y nos revelan algunos detalles interesantes. En el pasado, Logan, saliendo ebrio de un bar, es secuestrado por el Dr. Hudson, y su organización. Ya en los laboratorios, le implantan el adamantium, para crear un arma imparable e indestructible. Incluso Wolverine, formó parte de la Weapon X. Pero en algún punto del pasado, Logan escapó, le cortó el brazo al Dr., aniquilando a sus guardias, y escapando hacia la libertad. Ya en el presente, Logan, capturado, es molestado por Dientes de Sable y Wade. El Dr. Hudson, ahora con un brazo mecánico, le dice que su equipo ha perseguido a Hulk durante un tiempo. Al final, Hulk no atacó a los civiles, sino que los intentaba proteger de los ataques de Weapon X, quienes no les interesaba los daños colaterales. Hudson, quiere hacer de Hulk un arma así como lo hizo con Wolverine, por lo que le quiere borrar la memoria, y tener el arma definitiva con Hulk. También planea borrarle la memoria a Logan, para que se una nuevamente al equipo. Deadpool le dice, que Lady Deathstrike, intentó matarlo, cuando este estaba inconsciente. Y al final, le termina disparando, para dejarlo noqueado nuevamente. Oye, ¿aún tienes ese cráneo indestructible? ¡Oh, maldición! Lady Deathstrike, aún con su deseo de matarlo, es interrumpida por Dientes de Sable y el Dr. Thor, quien quiere borrarle la memoria a Wolverine para reprogramarlo. Pero antes de que pueda hacer algo, es atacado por Dientes de Sable, quien también quiere eliminar a Logan. Wolverine lucha contra los dos, y logra salvarse a duras penas, eliminando también a los soldados, para intentar llegar con Bruce Banner y liberarlo. Wolverine saca a Bruce del tanque, donde lo tenían retenido, y se lo lleva. Omega Red y Deadpool los atacan, mientras que Logan le dice que saque a la bestia, para que puedan escapar y defenderse de la Weapon X. Bruce se niega a transformarse, y que necesita enojarse o estresarse, para que eso pueda suceder. Wolverine, sin pensar, lo atraviesa con sus garras, para que este pueda transformarse. Logan le da algo de tiempo a Bruce, y este solo se enfrenta con la Weapon X. Y cuando están a punto de acabar con Wolverine, Hulk aparece y destroza a todos en cuestión de segundos, mostrándonos el extremo poder de este personaje. En el calor del momento, Hulk también ataca a Wolverine, por la furia que este tiene. Deadpool intenta ayudar colocándole una granada en su boca, y huyendo junto con Wolverine. Este explota, pero no le hace daño. Logan avienta a Wade para distraer a Hulk, quien lo sigue persiguiendo. Lady Deathstrike intenta luchar contra Hulk, pero como Hulk piensa en la igualdad de género, le arranca los brazos. Omega Red golpea a Wolverine, pero Hulk lo salva, destruyendo todo el lugar. Pero sacando a volar a Wolverine en el proceso, cayendo a un lado de dientes de sable. Y cuando parece que todo ya terminó, Hulk aún tiene ganas de pelear, y le pide la revancha a Logan. Terminando así esta película, con los dos a punto de iniciar otro combate. Sin duda esta película es muy entretenida, y hasta cierto punto violenta, porque vemos sangre, muerte. Vemos que los personajes, a pesar de ser fuertes, pueden recibir daños, y aunque solamente dura aproximadamente unos 30 minutos, es bastante buena. La película nos presenta referencias a la primera aparición de Wolverine en los cómics, donde este se enfrenta con el gigante Esmeralda. Tenemos referencias, o cameos interesantes, como este de X-23. Y en general, es una gran película, que nos recuerda a aquel Marvel animado, que ya no existe. O por lo menos, no como antes. Si ya viste Hulk vs Wolverine, déjame en los comentarios, si te gustaría ver este enfrentamiento en el cine. Así que, dale like, comenta, suscríbete si eres nuevo en el canal, y sígueme en mis redes sociales. Yo me despido, y te digo, hasta el próximo, video. ¡No puedo creerlo! ¡Estoy vivito! ¡Estoy vivo! ¡Ay! ¡Suscríbete si eres nuevo en el canal!